Violet Baird, madre del que fuera director del Manchester City, Chris Baird, estaba tumbada sobre su cama. La mujer, ya anciana y enferma, hacía tiempo que estaba postrada en una cama. Pero los médicos habían asegurado que viviría algunos años más si se cuidaba adecuadamente. El doctor Harold Chimban entró en la habitación, sujetando con aparente ternura la mano de la mujer. Ella, confiada, le devolvió la sonrisa. Preparó una jeringuilla y con ella le inyectó una dosis alta de morfina que en cuestión de minutos acabó con la vida de Violet. En el certificado de defunción, el médico dejó escrito que había fallecido por un paro cardíaco. Aquella fue solo la punta del iceberg de una trayectoria criminal, protagonizada por Harold Chimban, conocido como el doctor asesino. Un hombre que, según algunos investigadores, mató a más de 300 personas. Pero no es el único expediente que saca a la luz los actos depravados de algunos profesionales de la medicina. Esta noche conoceremos el caso de Charles Cullen, el enfermero asesino. Un hombre que fue de hospital en hospital, suministrando elevadas dosis de medicamentos a sus pacientes, provocando, según algunos indicios, la muerte de al menos 400 personas. O la espantosa historia de Miyuki Ishikawa, la matrona asesina. Una japonesa que dejaba sin comer y beber a los recién nacidos, para acabar con sus vidas. De aquella cruel manera, asesinó como mínimo a 103 niños. Esta noche abrimos un expediente en torno al mundo de la medicina desde la perspectiva probablemente más perversa. Vamos a poner sobre la mesa, los perfiles de profesionales de la salud, que ejerciendo sus obligaciones laborales, han llegado a matar. Y vamos a comenzar precisamente por un médico. Un hombre al que apodaron, y no por casualidad, el doctor muerte. José Manuel, ¿de quién estamos hablando? Nos referimos a Harold Chickman, nacido en Nottingham, en Inglaterra, el 14 de enero de 1946. Una de las experiencias que más le marcaron, y que además tiene mucho que ver con su modus operandi como asesino, ocurrió cuando tenía 17 años. Por aquel entonces, su madre, con sólo 43 años, enfermó de cáncer de pulmón, y Harold la vio consumirse, rabiar de dolor, por lo que los médicos le suministraban de manera muy frecuente morfina para que sufriera menos. La enfermedad fue fulminante, falleció en aquel mismo año, en 1963. ¿Esa muerte pudo despertar en él la vocación por la medicina? Seguramente, durante sus años de estudiante, él siempre destacó por su obsesión por los medicamentos narcóticos. Por cierto, mientras estudiaba, comenzó una relación con la hija de un granjero, Pinrose, se llamaba. Ella se quedó embarazada, así que se casaron en 1965, y fueron padres de cuatro hijos. Harold Simman. Se licenció en medicina y cirugía en el año 70, y comenzó a trabajar en un hospital de West Yorkshire. ¿Qué hay escrito? ¿Qué se dice? ¿Cómo era como médico? Pues hay que reconocer que sus pacientes lo querían mucho, porque era un doctor que se mostraba amable con todos, que para muchos era incluso más que un médico, era casi un amigo. Y sus compañeros también lo tenían en buena estima, porque al parecer era muy trabajador, era muy competente, eso sí menos en ginecología, porque parece que era demasiado brusco haciendo el reconocimiento a las pacientes. Pero claro, Harold intentaba trabajar de vez en cuando en esa área, la de ginecología, porque allí era mucho más fácil acceder a las reservas de morfina. Aquella morfina, como ahora veremos, la usó como arma mortal con sus pacientes, y también para su propio consumo. Harold se convirtió en adicto a aquella droga. Tanto es así que, en el año 75, fue detenido por hacer recetas falsas, para tener acceso a otras drogas médicas. Aquello supuso una pausa en su carrera, porque tuvo que ingresar en un centro de rehabilitación. A su vuelta, trabajó para varios hospitales, hasta que se puso al frente de su propia consulta privada. Hasta ese momento, hasta entonces, Harold había llegado a matar a alguien en los centros en los que había estado trabajando. Con pruebas, solamente existe un caso, se trataba de un señor mayor que tenía cáncer, y su yerno le preguntó a Harold por el futuro de aquel hombre, y él contestó con total sinceridad que le quedaba muy poco tiempo de vida. Y así fue, pero así fue porque el 4 de marzo de 1970, Harold Chipman le inyectó una dosis de morfina tan elevada que se lo llevó a la tumba. Vamos a empezar a fijar fechas y cifras. Año 92, inaugura su consulta privada. Allí llegó a atender a más de 3.000 pacientes. ¿Podemos fijar ese momento y esa fecha como el inicio de su auténtica carrera criminal? Sí, fue el inicio de una masacre, vamos a decir, discreta, porque Harold aprovechaba su trabajo de médico para suministrar altas dosis de morfina a pacientes que le caían mal, o incluso a personas que estaban en estado terminal o con enfermedades crónicas siempre asociadas al dolor. Las inyecciones las ponía él mismo en las viviendas de los pacientes a los que visitaba y al fallecer, Harold firmaba el certificado de defunción como si hubiera sido una muerte natural. De esa forma, durante los cinco años que pasaron hasta su detención, mató a decenas de personas, la mayoría gente anciana. Solo en el año 97, Harold Sinman asesinó a 37 personas. Entre ellas, se cuenta alguna vinculada con personajes muy conocidos. Sí, por ejemplo, el caso de Violet Berg, de 60 años, madre de Chris Berg, el que fuera en su momento director del Manchester City. Y bueno, esta mujer, según su hijo, apreciaba mucho al doctor Chipman, algo que a Chris le dolió aún más cuando se enteró de que la muerte de la mujer no fue casual. En el año 93, Harold le inyectó una dosis muy alta de morfina, mientras Violet le miraba, confiaba y confiaba con una sonrisa en los labios. En ese certificado de defunción, el doctor indicó que el fallecimiento se había producido por un caro o un paro cardíaco. En marzo de 1998, una doctora que siempre había estado enfrentada al doctor Sinman, la doctora Linda Reynolds, visitó al jefe de medicina legal del distrito para poner en su conocimiento el alto índice de muertes entre los pacientes de Harold. La doctora estaba convencida de que esas muertes no eran normales, no eran naturales. O bien se debía a negligencias, o directamente se trataba de asesinatos. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Ocurrió algo lamentable, que además luego sería criticado por los familiares de las víctimas, porque la policía detuvo preventivamente a Harold, pero no realizó correctamente la investigación y ante la falta de pruebas, este médico asesino fue puesto en libertad y además el caso se cerró temporalmente. Pues bien, en ese tiempo, Harold Chipman siguió matando a pacientes. Aunque ya hemos dado algunas cifras, conviene insistir en que el número total de víctimas se desconoce, ¿verdad? Sí, es imposible saberlo con seguridad. Date cuenta, Adolfo, de que en su labor profesional, este hombre certificó la muerte de más de 500 personas. Estamos hablando de un número bestial. Por ponerte un ejemplo, son 300 muertes más que el médico que más certificado se había expedido hasta ese momento en Reino Unido. O sea, cabe la posibilidad de que Harold asesinara a más de 300 personas. ¿Se sabe cuál fue la última víctima del doctor Muerte? Sí, fue una anciana llamada Catherine Grundy. Ella murió por una sobredosis de morfina que le administra Harold el 24 de junio de 1998. Pero la hija de la víctima, la abogada Ángela Woodruff, comenzó a sospechar porque se entera de que su madre había cambiado el testamento y había dejado todos sus ahorros al propio doctor. Eso motiva que ponga una denuncia que sirvió para que la policía reabriera el caso y por suerte, como la fallecida no había sido incinerada, al exhumar y analizarse su cuerpo, se encontraron en él rastros de un exceso de morfina, algo que fue suficiente para detener de nuevo a Harold el 7 de septiembre de aquel mismo año. Las declaraciones de Harold Simman ante la policía fueron muy significativas. El doctor asesino dijo Yo tengo voluntad de control sobre la vida y la muerte. Puedo curar y puedo matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y de la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios. Soy un ser superior. José Manuel, ¿cómo fue el juicio contra él? Lo primero que se hizo fue examinar un buen número de muertes de sus pacientes y aquello sirvió para comprobar que efectivamente todos habían fallecido por una sobredosis de morfina. En ese juicio, que se inicia el 5 de octubre del 99, fue procesado por la muerte de 15 personas y finalmente se le condenó por todas ellas el 31 de enero del año 2000. La pena fue de 15 cadenas perpetuas, una por cada víctima. El juez Forbes, encargado del caso, le dijo a Harold Sidman Usted ha cometido horrendos crímenes. Asesinó a cada uno de sus pacientes con una calculada y helada perversión de su capacidad médica. He leído que no pudo cumplir su condena, que ocurrió algo, ¿no? No se pudo cumplir porque este hombre, el conocido como el Doctor Muerte, cuya arrogancia, como hemos visto, le empujaba a querer controlar quién debía vivir y quién debía morir, se suicidó finalmente ahorcándose en su celda el 13 de enero del año 2004. Había usado para ello las sábanas para hacer una soga que luego amarró a los barrotes de la celda. Harold murió a los 57 años sin reconocer ni un solo crimen y, por lo tanto, nunca se mostró arrepentido. Después de su muerte, creo que hubo una polémica vinculada a la pensión que cobró su mujer, mujer que, por cierto, estaba absolutamente convencida de la inocencia de su marido, ¿no? Hombre, aparentemente, ella nunca supo nada de los crímenes que cometió su marido, al igual que sus hijos, que siempre estuvieron al margen de todo. Pero sí, como bien dice, Spoon Rose cobró una pensión de unos 15.000 euros al año, algo que, como es lógico, no sentó muy bien a los familiares de las víctimas porque ellos la señalaban como la mujer del asesino y lo que no querían era mantenerla con los impuestos que ellos mismos pagaban. Pero eso no se pudo cambiar. Lo que sí se mejoraron fueron las leyes británicas sobre la medicina y sobre los certificados de defunción. Tras su muerte, Harold Sidman se convirtió en una especie de antimito, un personaje que protagonizó canciones, pinturas, documentales, tiras cómicas y que apareció en series policiacas como La Ley y el Orden. En julio de 2005 se inauguró en Hyde Park un jardín en memoria de las víctimas del doctor asesino. Se llama El Jardín de la Tranquilidad. Cope y Editorial Secotia presentan el libro de John Wayne El payaso asesino Una crónica negra seleccionada del programa La Noche de Adolfo Arjona incluida en la colección Mi Expediente Favorito Consigue tu ejemplar en librerías y entra en miexpedientefavorito.com para formar parte de un exclusivo club y conseguir regalos de miedo. El segundo expediente de la noche lo protagoniza un enfermo de profesión enfermero y además asesino Charles Cullen Él nació en New Jersey el 22 de febrero de 1960 hijo de un chofer de autobús escolar y de una ama de casa La muerte prematura de su padre Meme Cullen provocó en el niño una sensación de soledad que lo llevó con nueve años a intentar suicidarse con productos químicos Sería el primero de 20 intentos de suicidios Pero ahí no acabaron las desgracias ocurridas en la infancia de Charles Pues no porque el 6 de diciembre del año 77 a sus 17 años su madre murió en un accidente de coche y bueno aquello le afectó tanto que dejó los estudios y se alistó en la marina de los Estados Unidos para tratar de huir de una infancia que él consideraba miserable Pregunta que es un poco literaria pero ¿él fue capaz de superar los traumas de su niñez durante esa etapa como militar? No solamente no pudo sino que incluso fue a peor a Charles hay que decir que lo destinaron a un submarino que incluso alcanzó el rango de suboficial de tercera pero que allí empezó a mostrar un comportamiento que podríamos definir de psicótico lo descubrieron varias veces vestido de cirujano o sea con la bata la mascarilla los guantes de látex incluso tuvieron que frenar siete intentos de suicidio por lo que fue internado por problemas mentales Parece claro que disfrazarse de médico le gustaba al punto que ese mismo año en el año 84 él se matricula en la escuela de enfermería de Moncler en New Jersey Él sentía que era su auténtica vocación y parece que avanzó bastante los estudios hasta el punto de que se graduó en el año 87 su primer trabajo fue en la unidad de quemados del hospital San Barnabas en Livingston en Nueva Jersey y ese mismo año se casó con Adrienne Taub con la que tuvo dos hijos La psicopatía de Charles Cullen no fue a menos estando de servicio en el hospital a veces planeaba robar narcóticos para suicidarse como era complicado en una ocasión se clavó unas tijeras en la cabeza y tuvieron que operarlo de urgencia hecho este relato cuando comete su primer asesinato ocurrió el 11 de junio del año 88 y la víctima era un juez hablamos de John Jengo que estaba ingresado en el hospital por una reacción a un medicamento anticoagulante pues bien Charles le administró una dosis elevada de medicación por vía intravenosa y aquello provocó la muerte inmediata del paciente pero no fue el único ocurrió algo parecido por aquel entonces con un paciente con sida al que le administró una cantidad alta de insulina y así fue con muchos otros enfermos de hecho ni siquiera se sabe el número exacto de víctimas en 1992 Charles fue expulsado del hospital cuando se descubrió que varias bolsas de líquido intravenoso estaban contaminadas y había provocado la muerte de decenas de pacientes se sospechaba de él aunque no se pudo probar pero fue despedido José Manuel ¿cuáles fueron sus siguientes pasos? pues en el mismo año 92 entró a formar parte de la plantilla del hospital St. Luke's Warren en Felixburg también en Nueva Jersey y en este nuevo centro mató a tres ancianas inyectándoles una dosis fuerte de bigoxina que es una sustancia que se suele usar en enfermedades del corazón ese mismo medicamento se lo administró a una mujer de 91 años que estaba en su habitación recuperándose de una operación él entra con mucho cuidado le inyecta el líquido pero la señora vivió pocas horas más y tuvo el tiempo suficiente para contar a sus familiares que había visto entrar con sigilo a un enfermero con un aspecto un tanto sospechoso pero nadie le hizo caso cosas de la edad pensaron a partir de ese momento la vida personal de Charles Cullen se quiebra se divorcia de su esposa se va a vivir solo es denunciado por violencia doméstica y por impago de pensión por tanto todo fue a peor ¿verdad? si parece que se vuelve completamente loco en aquel momento porque incluso llega a acosar y llega a colarse en la casa de una compañera de trabajo hasta el punto de que ella lo denuncia por allanamiento y Charles fue detenido y condenado a un año en libertad condicional y aquello provocó que de nuevo intentara suicidarse por lo que fue internado en otro centro psiquiátrico como es lógico tuvo que dejar su trabajo en el hospital pero las cosas que pasan en la vida vuelve a trabajar como enfermero poco después vuelve a trabajar estuvo dos años desde el año 96 en la unidad de cuidados intensivos del hospital Hunterdon en el municipio de Flemington donde se supone que mata otros cinco pacientes inyectándoles sobredosis de digoxina después entró en depresión dejó el trabajo fue internado en otro psiquiátrico parece que tampoco mejoró porque de hecho al salir los vecinos aseguraban verlo en mitad de la noche por la calle hablando solo gritando persiguiendo gatos y perros tenía la cabeza completamente perdida tenía la cabeza perdida pero fue contratado a mediados de 1998 en el hospital Liberty en Pensilvania allí sembró una vez más la polémica a Charles lo descubrieron suministrando a los pacientes medicamentos sin receta y lo despidieron por entrar en la habitación de un enfermo con un par de jeringuillas en las manos se supone además que fue el causante de la muerte de un paciente algo que se silenció al no existir pruebas directas y de allí salta al hospital Ingston también en Pensilvania es increíble pero sí allí estuvo desde noviembre del 98 hasta marzo del 99 y es que ocurrió lo mismo un paciente murió el 30 de diciembre del 98 por una sobredoxis de digoxina pero no existir pruebas directas no fue denunciado y claro lo peor de todo esto es que no estaba quedando ningún tipo de rastro de rastro vamos a decir informático lo que le permitía salir de un hospital y ser contratado en otro de hecho el siguiente paso del enfermero asesino fue trabajar en la unidad de quemados del hospital Lake Valley donde mató a 6 pacientes e intentó hacer lo mismo con otros en enero del año 2000 Charles Cullen intentó suicidarse una vez más fue en su casa en la bañera colocó cerca una parrilla de carbón para intoxicarse con monóxido de carbono pero una llamada de los vecinos alertando del mal olor provocó que acabara siendo rescatado y después internado durante un tiempo en otro psiquiátrico es cierto que a pesar de las sospechas que había sobre él consiguió un acuerdo para no ser investigado sé que suena un poco surrealista pero las autoridades de este hospital descubren que había manejado medicamentos junto a pacientes que habían fallecido en circunstancias extrañas pero le dieron la opción de dimitir y de marcharse o sea si no lo hacía sí sería despedido e investigado Charles como es lógico dimitió se fue y eso ocurrió en el mes de junio del 2002 bueno por suerte para la sociedad algunos compañeros de Charles decidieron visitar por su cuenta al fiscal del distrito para informarle de lo que estaba pasando sí pero el fiscal no encontró pruebas porque el hospital llega a ocultarlas con tal de evitar un escándalo así que Charles no tuvo cargos de ningún tipo y en septiembre de ese año empieza a trabajar en otro hospital hablamos del hospital Somerset en Nueva Jersey allí con inyecciones de insulina con inyecciones de digoxina asesinó al menos a 15 pacientes aquí sí que la directiva del hospital no pudo mantener el asunto a puerta cerrada y no le quedó otra que denunciar a las autoridades que pusieron por suerte fin a los asesinatos de Charles Cullen hasta el mismo día en el que yo fui despedido a mí nadie en el hospital me dio indicación alguna estaban pasando cosas raras en el hospital de Somerset el personal sospechaba de mí pero ellos me dejaron hacer lo que quise hasta la noche antes de despedirme necesitaban estar seguros para poder ir contra mí y permitieron que fuera a mi aire tenía la completa seguridad de que me iban a despedir yo les noté extraordinariamente amables aquella noche algo que me extrañó mucho el enfermero asesinó fue detenido el 12 de diciembre de 2003 mientras almorzaba en un restaurante ante los detectives confesó haber matado a 40 pacientes aunque estaba claro que esa no era la cifra real a partir de ahí que se sabe sobre el juicio que se celebró se sabe que nuestro protagonista llegó a un acuerdo con la fiscalía porque quería evitar la pena de muerte a cambio de colaborar con las autoridades además se explicó que mató a todos aquellos pacientes para evitarles sufrir a causa de sus enfermedades pero aquello no cuadraba con la realidad porque buena parte de esos pacientes asesinados no eran enfermos terminales era gente que iba a ser dada de alta en poco tiempo por lo que se deduce que los crímenes de Charles obedecían más bien a un impulso incontrolado de matar por la revisión que hemos hecho en la documentación parece que por falta de pruebas solo fue condenado por 18 de sus asesinatos efectivamente se le condenó por 18 asesinatos a 18 cadenas perpetuas pero varios investigadores llegaron a cifrar las posibles víctimas mortales en más de 400 eso sí Charles no podrá solicitar libertad condicional hasta dentro de más de 300 años actualmente cumple su condena a la prisión de Trenton en Nueva Jersey tras el caso Cullen se adoptaron nuevas leyes en los hospitales para que los directores de los centros tuvieran la libertad de solicitar informes psicológicos y penales de futuros empleados medidas para evitar un nuevo enfermero asesino como acabamos de ver casos como el de Charles Cullen sirvieron para que las autoridades en Estados Unidos se plantearan medidas que evitaran sucesos de este tipo y que en todo caso permitieran solucionar estos problemas si se llegaban a producir llegados a este punto nos proponemos conocer qué protocolos de control existen en España en caso de que se produjeran acontecimientos tan dramáticos como los que estamos contando vamos a establecer contacto hablamos a esta hora con Eduardo Rosel el ex jefe de urgencias del hospital clínico de Málaga doctor Rosel buenas noches y bienvenido a la COPE buenas noches Adolfo me alegro de oírte Eduardo en primer lugar con las estadísticas en la mano imagino que historias como la del doctor asesino el Harold Chinman o la de Charles Cullen este enfermero asesino esto no suele ser habitual ni desde el punto de vista universal ni desde luego aquí en España no en absoluto esto sería una cosa totalmente infrecuente y además seguramente habría algún dato o indicio de los propios profesionales sanitarios que tendría un desequilibrio y se puede detectar antes de llegar a estas circunstancias habitualmente aquí yo no veo ningún caso de este tipo a la hora de incorporar a la plantilla de un hospital a un profesional que va a tener en su mano en fin la vida de pacientes más allá de la titulación se exige algún tipo de prueba psicológica lo digo porque por ejemplo esas medidas son habituales por ejemplo en el caso de los controladores aéreos si en el caso de los profesionales sanitarios tanto médicos como enfermeros como auxiliares como celadores no es habitual ni hay ningún protocolo de estipular o mirar el dato digamos psicológico del trabajador habitualmente bueno pues no hay por qué tomar una medida de ese tipo cuando ningún antecedente ningún tipo de sospecha y no está regulado por ningún sitio que en un contrato temporal de un profesional que acude a un hospital o un urgencia o un centro de salud pues se le pida ningún tipo de certificado psicológico o sea porque tenga antecedentes y estén conocidos correcto doctor Rosel los profesionales que se encargan de inyectar los medicamentos supongo que son enfermeros lo que antes conocíamos como ATS supongo que estos son los encargados y solo ellos de inyectar efectivamente el facultativo médico es el que pone el tratamiento que está facultado para ello el enfermero no puede poner medicación por su cuenta y riesgo sino que se por orden médica por prescripción médica siempre que es el responsable del paciente responsable de la medicación de los efectos que pueden ser adversos de esa propia medicación y lo que único que hace es inyectar en este caso pues la medicación que el facultativo le ordena realmente si en un hospital no sé los empleados perciben algún comportamiento extraño en un médico o en un enfermero o sea algún tipo de depresión o de trastorno repentino ¿se suele tomar alguna medida? efectivamente cuando ha ocurrido y yo tengo experiencia que algún caso ha ocurrido no con esta consecuencia que había relatado en estos acontecimientos pero ha habido alguna persona quizá con algún trastorno que ha hecho alguna actuación que no era decorosa o elegante o confortable para los pacientes y enseguida cualquier compañero suyo viene al responsable tanto de médico como de enfermería o de auxiliario o de directamento dentro del hospital y manifiesta que ha ocurrido un hecho y se pone en contacto con el responsable al final yo como el director de mi unidad en este caso tomo la medida propia que es abrir un expediente investigador ver que ha ocurrido llamar a la persona o persona que tiene una una conducta sospechosa o alterada y a partir de ello pues darlo comunicarlo a la dirección del hospital dirección médica facultativa y a la gerencia para que inicie los trámites oportunos en mi caso se ha dado alguna vez un caso muy puntual vuelvo a repetir pero que ha habido una persona con una alteración mental que bueno ha tenido un maltrato con el paciente y entonces pues al final pues se notó la decisión de los hospitales trasladarlo de servicio poner un servicio que no esté en contacto con el paciente llámese que esta persona se fue al tema de higiene o a elaboración de algún protocolo pero sacarlo de contacto directo con el paciente eso también exigiendo que haya una valoración psicológica y psiquiátrica del propio personal sanitario estoy hablando con el doctor Eduardo Rosel un prestigioso médico de la ciudad de Málaga que es jefe de urgencias del hospital clínico de Málaga doctor Rosel es decir solo se puede entender supongo por un trastorno psicológico o psiquiátrico pero quien se forma para ayudar y para salvar vidas que termine ejecutando a pacientes a usted como médico supongo que le tiene que erizar la piel obviamente bien lo has dicho tú Adolfo la propia profesión sanitaria está destinada a mejorar la calidad de vida del paciente a mejorar a que esté más confortable a quitarle los problemas que le aquejen llámese dolor llámese sufrimiento esa es nuestra profesión nuestro código ético hipocrático siempre ha ido en ese camino es muy difícil contar con una reiteración pero también es verdad Adolfo que yo he tenido facultativos compañeros míos que han tenido un trastorno psicótico o psiquiátrico en este caso y tuvo la verdad es que tuvo un brote en una guardia en la urgencia y entonces esto se bueno se puso en conocimiento se retiró del servicio y luego tuvo una baja por enfermedad mental y luego una jubilación o sea que esta cosa puede ocurrir muy ocasional pero realmente ocurre pero claro eso va en contra el principio de ayuda prójimo y de intentar solucionar los problemas de los pacientes que tenemos en nuestro cargo ¿realmente es tan estresante tan radicalmente estresante trabajar en un servicio de urgencia de un hospital? bueno es estresante porque hay mucha mucha frecuentación muchos pacientes van quieren todos ser los primeros atenderlos rápidamente el hospital siempre garantiza las prioridades de actuación que son lo que llamamos triajes o clasificaciones de los pacientes según el grado de gravedad y entonces en el futuro de eso se actúa cuando hay muchísimos pacientes pues hay reclamaciones o quejas en cuanto a que no son atendidos con la puntualidad o la celeridad que cada paciente cree precisar o cree merecer pero eso hay unos protocolos estandarizados que se actúan según la gravedad del paciente o también se actúa según el grado o cuidado de un familiar que sea un paciente frágil un paciente mayor que viene postrado en cama que viene en cabilla que puede tener oxígeno para confortarle que puede tener una patología multifactorial y en este caso se actúa en ese paciente con más prioridad que en otro paciente joven que está digamos estable y que lo que necesita es un tratamiento prácticamente de centro de salud o de ambulatorio porque es una patología banal en este caso pues para eso están las clasificaciones ordenadas por las escalas de gravedad doctor rosel gracias por atenderme le mando un abrazo igual metadolfo gracias buenas noches gracias si el protagonista del primer expediente de esta noche ha sido un doctor y el segundo un enfermero ahora vamos a conocer un tercer caso protagonizado por una matrona asesina para ello vamos a viajar a principios del pasado siglo concretamente a Japón para compartir la historia de Miyuki Ishikawa José Manuel ¿quién era esta mujer? Miyuki nació en el municipio de Kunitomi en el año 1897 y es una mujer que se decanta en sus estudios por el campo de la medicina ella se gradúa en la universidad de Tokio y aunque se casó por aquella época nunca tuvo hijos ella llegó a ser directora del hospital de maternidad Kotobuki en el que ejercían el día a día como matrona ¿qué llevó a esta mujer a matar? pues esto es muy curioso porque da la impresión de que ella lo tomaba casi como una especie de acto de caridad Miyuki en el año 1940 se encargó de ordenar todos los documentos de familiares de los recién nacidos del hospital y descubre que buena parte de sus padres eran pobres la mujer llegó a la conclusión de que la vida de aquellos niños sería horrible había solicitado ayuda a los servicios sociales no recibió ninguna respuesta y se decide a poner en práctica un plan B que era absolutamente lamentable ¿plan B? ¿matarlos? matarlos pero los detalles son horrendos porque a veces esas muertes eran lentas eran muertes provocadas por el hecho de no darles de comer ni de beber a otros los mataba directamente durante el parto sin que lo supiera la madre pero todavía hay algo peor llegó a negociar con algunos padres la muerte de sus hijos ¿te refieres a que les pedía dinero con tal de no matarlos? no, no al contrario pedía 4.000 yenes a cambio de matarlos alegando que se gastarían menos si morían los niños que el gasto que supondría mantenerlos toda una vida y lo realmente triste es que la mayoría de los padres accedían al trato y Miyuki y su marido amasaron de esta manera una enorme cantidad de dinero aunque otras matronas y otros empleados se dieron cuenta de lo que ocurría y dimitieron las autoridades prefirieron ignorar lo que pasaba principalmente motivados por las comisiones que ofrecía la asesina para que no la denunciaran un doctor corrupto era el encargado de diseñar discretos certificados de defunción que no reflejaban para nada la realidad de aquellas muertes infantiles por cierto que el gobierno japonés tampoco estaba como muy por la labor de investigar estos casos pues no entre otras cosas porque no existían derechos para los niños hasta el punto fíjate que si un niño moría de la paliza de sus padres el código penal de Japón hasta el año 1907 lo catalogaba literalmente no como asesinato sino como lesión corporal con resultado de muerte ¿y cuándo deciden las autoridades parar los pies a esta asesina? fue cuando unos oficiales de policía descubrieron unos ataúdes vacíos y medio escondidos cerca de la casa de Nagasaki Ryutaro el empleado de una funeraria como aquello les resultó sospechoso interrogaron al hombre y él acabó reconociendo que trabajaba para Miyuki haciéndole féretros para los niños que ella mataba aquello dio paso a la autopsia de varios de aquellos recién nacidos y se descubrió que no murieron de causas naturales sino por desnutrición o por neumonía ¿y detuvieron finalmente a esta matrona asesina? sí tanto ella como su marido fueron detenidos el 15 de enero de 1948 pero lo que sorprende es que tanto las autoridades como la propia sociedad japonesa de aquel entonces apoyaron la idea de que los culpables eran sólo los padres de las víctimas que habían pagado para que esos niños murieran y no Miyuki a la que consideraban casi como una simple mano de obra oficialmente la matrona cometió un simple delito por omisión al dejar morir de hambre aquellos niños la cifra de esas víctimas se estableció en 103 aunque era imposible dar con un número exacto que seguramente fue mucho más elevado aunque el tribunal de Tokio sentenció a Miyuki Ishikawa a sólo 8 años de cárcel una posterior apelación en 1952 rebajó la condena a 4 años a raíz de esta espantosa historia el gobierno de Japón legalizó el aborto por motivos económicos medida que se instauró en 1949 años después Miyuki salió de prisión pero al poco tiempo se le perdió la pista se desconoce qué fue de ella y en qué año falleció la pista no o o o Gracias por ver el video.